Somos la voz de Dios La emisora católica del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Queridos hermanos, como una sola familia nos reunimos nuevamente en la Casa de Dios Para celebrar la Cena del Señor Sean todos bienvenidos a la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Estamos ya en el vigésimo quinto domingo del tiempo ordinario Y la liturgia nos trae una parábola, digna de profunda meditación Sobre las tarifas que Dios tiene para premiar nuestro trabajo en su viña Nuestros planes no son los suyos La justicia y la bondad de Dios sobrepasan nuestros cálculos humanos Dispuestos a aceptar el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros De pie, por favor, iniciemos esta celebración entonando el canto de entrada Para recibir al presbítero Giancarlo Medina Poveda Quien preside la Santa Eucaristía Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor, cerrando tu paz y amor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística Iniciamos esta nueva semana Y nosotros, como hombres y mujeres de fe, cristianos, creyentes Iniciamos esta semana celebrando el Día del Señor Día en el que Cristo, con su resurrección, venció la muerte Y nosotros, como hombres y mujeres de fe Nos disponemos también a celebrar este gran misterio de fe Que nos impulsa a dar testimonio de esa propia experiencia de fe Y de esa vida espiritual de todos y cada uno de nosotros Los invito para que podamos reafirmar nuestro compromiso De ser misioneros y de ser comunicadores del amor y de la gracia de Dios Ofrecemos esta Santa Eucaristía Por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad Y las redes sociales Por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo Por la paz de Israel en Jerusalén Por el bienestar y la protección de Radio Natividad Para que siga proclamando la buena nueva al mundo En acción de gracias al niño Jesús de Praga Por el bienestar y salud de la familia Solano Rubia A San Miguel, San Rafael, San Gabriel Por la protección de la familia Solano Rubio Por el nacimiento de Ana Lucía Oramos por la salud del Norberto Tito Silva Y pedimos a Dios por el eterno descanso De nuestros familiares, amigos, bienhechores Oramos por el Padre Stephen Harney Monseñor Raúl Méndez Moncada Hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Isidra Méndez Marcela Segarra Eleonora Núñez de Ojeda Walter Alexander Vega Blanca Aguirre Luis Armando Hernández Y por todas las benditas ánimas del Purgatorio Los invito para que con humildad y con sencillez Hagamos un momento de silencio Y sobre todo hagamos examen de conciencia Pidiéndole a Dios perdón por nuestras ofensas Decimos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdónenme estos pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Cristo, Cristo, Cristo ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracia por tu inmensa gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Porque tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Oremos. Dios nuestro, que en el amor a ti y a nuestro prójimo, has querido resumir toda tu ley. Concédenos descubrirte y amarte en nuestros hermanos, para que podamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchamos hermanos con atención la palabra de Dios. Las lecturas de este domingo nos traen un mensaje bastante desconcertante, porque es grande la distancia entre los proyectos de Dios y los nuestros. Como dice Isaías, y tal como sugiere el Evangelio, en todo momento, el Señor sobrepasa hasta el infinito nuestras mezquinas expectativas. Hoy nos llama a trabajar por su reino a todos, sin importar la etapa de nuestra vida. Escuchemos atentos. Lectura del libro del profeta Isaías. Busquen al Señor mientras lo puedan encontrar. Invoquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese el Señor y él tendrá piedad a nuestro Dios que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes. Y mis pensamientos a sus pensamientos. Palabra de Dios. Bendeciré al Señor eternamente. Bendeciré al Señor eternamente. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento para enojarse, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. Bendeciré al Señor eternamente. Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Bendeciré al Señor eternamente. 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 ambas cosas. Por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Y por la otra, el de permanecer en vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes. Por lo que a ustedes toca, lleven una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con Dios, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, Llama a los trabajadores y pagasle su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, Pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole, Esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y, sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él le respondió a uno de ellos, Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma, pues, lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Bien, hermanos, creo que la propuesta a través de la liturgia de la palabra que se nos presenta en este Domingo del Tiempo Ordinario nos ayuda aún más a comprender la lógica de Dios, la forma de proceder y de actuar de Dios. Y si a lo mejor al ir escuchando el Evangelio vamos analizando y pensando, en efecto, no coincide con nuestra forma de pensar. No coincide con nuestra manera también de razonar. Y entonces puede generar un cierto choque. ¿Por qué? Porque también pudiéramos tener la misma actitud de estos primeros trabajadores. Creo que la oportunidad que nosotros estamos teniendo hoy de celebrar la Eucaristía, de congregarnos como cristianos, como hombres y mujeres de fe, de entrar también en sintonía con Dios a través de esta emisora, quienes están con nosotros también escuchando la Santa Eucaristía, es una gran oportunidad sobre todo para ir teniendo claro cuáles son las cualidades de Dios. Si nosotros comenzamos a preguntarnos cómo identificamos nosotros a Dios, empezamos nosotros diciendo Dios es Padre, Dios es misericordioso, Dios es generoso. Y hoy el Evangelio nos presenta otra cualidad muy particular de Dios, que Dios es bueno, Dios es bondadoso. Repito, tratar a lo mejor que nuestra voluntad coincida con la voluntad de Dios es complejo. Cuando coincide, bendito Dios, pudiéramos decir es un milagro. Bien, pero muchas veces no coincide y por eso el acto de fe, el acto de fe que nos permite obedecer a Dios. Aunque a lo mejor puede que nos cueste, a lo mejor nos encontramos así un poco con resistencia, pero procuramos hacer la voluntad de Dios. El Evangelio que hemos escuchado que es tomado del Evangelio de San Mateo, concretamente es una gran enseñanza, como decía, para conocer la bondad de Dios. Dios que desde su propia libertad, desde su propia iniciativa, actúa en favor siempre de la persona, del ser humano, del hombre, para rescatar, para redimir al hombre. Y hoy de manera muy especial, Jesús, pues se dirige a los discípulos a través de esta parábola. ¿Para qué? Para poder hacer entender el significado de su presencia en medio del pueblo. Concretamente, los fariseos estaban molestos y manifestaban su repudio, su rechazo, el por qué Jesús compartía con los pecadores, por qué Jesús se dedicaba a curar a los que estaban enfermos, por qué Jesús a lo mejor daba mayor atención a las mujeres que se dedicaban a otro estilo de vida. Y Jesús siempre salía al encuentro de aquellas personas que muchas veces eran marginadas. Y ante ese acto muy humano, pero a la vez muy misericordioso, muy fraterno, porque Jesús tenía compasión para con los vulnerables, los sencillos, era la forma de proceder y sobre todo la forma de enseñar cuál es el proyecto de Dios, cuál era la misión de Él como Hijo de Dios. Cuál era el significado de su presencia salvadora, redentora en medio de esas comunidades. Los fariseos cerrados ciertamente a ese cambio y a esa propuesta que traía una novedad de vida. Y por eso a lo mejor los discípulos en su proceso de formación estaban ciertamente también sedientos de todos esos detalles, de todas esas palabras, de esas acciones que eran muy humanas, pero a la vez divinas, para poder comprender el significado de Dios. Nosotros, queridos hermanos, somos también discípulos y estamos en esta actitud de aprender, de aprender continuamente del Maestro y por eso escuchamos la palabra de Dios. A que hemos venido a la celebración de Dios, a llenarnos de Dios, por supuesto a reconocer una cualidad, a identificarnos con Dios como Padre de bondad, como Padre misericordioso, como Padre bueno. Pero también venimos a aprender y sobre todo aprender de Jesús, porque cuál es nuestra tarea, cuál es nuestro compromiso. Cuál es nuestra tarea, sobre todo del hecho de decir soy cristiano, soy creyente, celebro la Eucaristía los domingos, hermanos, colocar en práctica lo que hoy escuchamos, lo que el Señor nos está enseñando a través de la palabra. Nosotros no estamos llamados, ni hemos tomado la decisión de decir soy cristiano, para tomar la actitud a lo mejor de esos hombres que fueron contratados, porque con una actitud de esa manera, sencillamente está reflejando una actitud de egoísmo, una actitud de envidia, una actitud sencillamente de remordimiento hasta del punto de odiar, cuando bien sabemos nosotros que estamos para amar a Dios y amar también al prójimo como nosotros mismos. Y es la actitud de estas personas que sintieron esa molestia del por qué a quienes se les dio la oportunidad de trabajar, les pagaron también un denario, un denario, sí. A última hora, en el último instante, el dueño de la viña salió y los contrató, era la molestia también de él, pero ustedes por qué hasta ahora y todavía no tienen un trabajo. Era como la molestia del por qué se estaba perdiendo el tiempo, el tiempo es valioso. Era la molestia también por qué no estaban haciendo las cosas que en este caso cualquier persona debía hacer. Y ante esa gran oportunidad de trabajar, el Señor les da la oportunidad sobre todo de sentirse útiles, pero sobre todo está reflejando la oportunidad que Dios también da a tantas personas para poderse sentir acogidos, para poderse sentir justamente incorporados. Es la invitación que Dios está dando a sus hijos para decir nunca es tarde, nunca es tarde. Y nosotros, hermanos, como cristianos, como hombres y mujeres de fe, no podemos sentir ni resentimiento, ni odio, ni envidia, porque a lo mejor a una persona se le da la oportunidad de salvación o una oportunidad de redención, de transformación. Como cristianos no podemos sentir la envidia, al contrario, tenemos que sentirnos alegres, ¿por qué? Porque se está rescatando a una persona, se está rescatando a un alma, porque nuestra misión, queridos hermanos, también es ser comunicadores de la gracia y del amor de Dios. Y a través de nuestro testimonio, de nuestras palabras, también nosotros tenemos que comunicar y alimentar la vida de tantas otras personas. Por eso, la palabra de Dios es muy significativa para el ejercicio de nuestra vida espiritual. Hoy venimos con la actitud, ciertamente, de llenarnos de Dios. Como lo hemos escuchado hoy en la primera lectura tomada del profeta Isaías, busquen al Señor mientras lo pueden encontrar. Vivimos constantemente en esa búsqueda, pero sobre todo conscientes de que ya lo hemos encontrado. Ahora, ¿cuál es la tarea y cuál es la misión? Hermanos, permanecer con aquel que es nuestro Padre. La misión es permanecer y ser fieles con aquel que hemos encontrado. ¿Y a quiénes hemos encontrado? A Dios. Convencidos de esa gran realidad en nuestra propia vida, Es importante que también, entonces, podamos ayudar a que otras personas también lo puedan buscar, lo puedan encontrar y puedan sentir, entonces, esa paz y esa serenidad. Que solamente Dios, quien es Padre bondadoso, puede otorgar a cada uno de sus hijos. Es así, entonces, cuando nosotros, como cristianos, vamos aprendiendo desde la palabra. Vamos dándole más razón y más fuerza al sentido de decir, celebré la Eucaristía. Porque muchas veces solemos decir, voy a la misa, os vamos pa' misa, pero se queda en algo puntual. Y llega un momento donde como que lo repetimos tanto, voy pa' la misa, voy pa' la misa, que ya eso se reduce a un compromiso completamente social. Y más si hay una intención de algunos difuntos, de un cabo de año, de quinceañera, de cualquier otra intención, se torna a lo mejor el hecho de decir, voy a misa por un mero compromiso social. Pues qué bonito es que nosotros, guiados y fortalecidos por la fe, podamos decir, celebro la Eucaristía. Voy a la misa porque asumo mi tarea de cristiano, de ser misionero, de salir a proclamar, a anunciar lo que hoy estoy escuchando, lo que hoy estoy celebrando, lo que hoy estoy experimentando. ¿Y qué estoy experimentando a través de la Eucaristía? El amor de Dios, la bondad de Dios. La bondad de Dios que no mide ni calcula. Calcula, sencillamente, Dios ve lo que hay en lo más íntimo del corazón del hombre. Capacidad que muchas veces nosotros no desarrollamos. Nosotros muchas veces nos quedamos con la apariencia, con lo externo. Y entonces, a partir de allí, comenzamos a hacer juicios, a señalar. Y a lo mejor, si nos descuidamos, en efecto, pudiéramos, repito, tomar las mismas actitudes de estos jornaleros que fueron contratados a primera hora de la mañana. Hermanos, que nuestro testimonio nos ayude cada día a vivir esa experiencia de ser comunicadores, de ser anunciadores de la buena nueva de Dios. Porque Dios no ha venido para un grupo determinado. Dios no ha venido para aquellos que solamente escuchan Radio Natividad. Dios ha venido para todos. Dios no 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 ha venido para todos los beneficios recibidos, para que su bondad se propague en todos los rincones de la tierra. Digamos, no nos apartes de tu amor. No nos apartes de tu amor. Oremos por todo el mundo para que cese la corrupción y los fines individualistas Y así pueda acercarse más a la benevolencia de Dios Roguemos al Señor No nos aparte de tu amor Oremos por los agricultores y encargados de trabajar la tierra Para que su fruto se expanda y puedan alimentar a todas las familias de nuestro país Roguemos al Señor No nos apartes de tu amor Oremos por las personas que manejan la economía en distintos aspectos Para que partiendo de sus esfuerzos puedan solucionar los problemas con relación al ámbito laboral Roguemos al Señor No nos apartes de tu amor Oremos por todos aquellos que se sienten reprimidos o explotados Para que reine la sensatez, la cordura y la justicia social Fortaleciendo lazos de misericordia y consideración Roguemos al Señor No nos apartes de tu amor Oremos también por los responsables de familia Oremos también por los responsables de familia Los padres y tutores Para que el amor del Señor Pueda incentivarlos a ser verdaderos ejemplos de trabajo y vocación Roguemos al Señor No nos apartes de tu amor Pidamos a Dios por las intenciones que hemos traído hoy a esta celebración De manera muy especial No nos apartes de tu amor Por el eterno descanso de nuestros hermanos Hermanos Stephen Harney, sacerdote Monseñor Raúl Méndez Moncada Carmelita Fray Néstor Rivera Isidora Méndez Marcela Segarra Leonora Núñez de Ojeda Walter Alexander Vega Blanca Aguirre Luis Armando Hernández Y por todas las benditas ánimas del purgatorio Para que el Señor les conceda a cada uno de ellos El eterno descanso Roguemos al Señor No nos apartes de tu amor Y pidamos a Dios, queridos hermanos Por nosotros, quienes nos hemos congregado Para ofrecer este santo sacrificio a Dios Para que nos convenzamos que Dios nos da su gracia y su misericordia Y especialmente para que esta semana que estamos iniciando Sea una semana donde nosotros demos testimonio De lo que hemos aprendido y lo que hemos experimentado Roguemos al Señor No nos apartes de tu amor Acoge Padre con bondad estas oraciones que te presentamos A fin de que no quede infructuosa tu compasión y atención Para con nosotros tus hijos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Junto nos acercamos a esta mesa para ofrecer Todo lo que tenemos es para ti, es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor, deja que nuestras manos lleguen a ti. El pan que es tierra, fruto y trabajo, tu cuerpo ya será, dándolo y nuestra vida renacerá. El vino convertido en tu sangre, dándolo a beber, y se hará fecundo nuestro dolor. Como el pan y el vino que se transforman en el astietal, transforman nuestras vidas y nuestro amor. Nosotros nos acercamos a esta mesa para ofrecer, todo lo que tenemos es para ti, es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor, deja que nuestras manos lleguen a ti. Oren hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus ángeles. Amén. Acepta Señor los dones que te presentamos, a fin de que por medio de esta Eucaristía, podamos obtener las gracias de la redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz nos libró de eterna muerte y resucitando nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor. Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Padre. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su Obispo Auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con el y en el, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Agradecidos queridos hermanos, con Dios quien es nuestro Padre y continuamente nos manifiesta y nos ofrece de manera gratuita su bondad, su misericordia, su perdón. Manifestando nuestra gratitud y nuestra confianza a Él, nos dirigimos a Dios nuestro Padre con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, siempre es el Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como Hijo de Dios, intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, lo que quita es el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, lo que quita es el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, lo que quita es el pecado, queridos hermanos, este es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que ha venido a este mundo para salvarnos. Quien nos enseña continuamente la sabiduría de Dios a través de la palabra que se proclama. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Tú promulgas, Señor, tus preceptos para que se observen con exactitud, que mi conducta se ajuste siempre al cumplimiento de tu voluntad. Amén. 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 Cuerpo de Cristo. 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 final, agradecerle a todos ustedes la presencia y la participación en esta Eucaristía a quienes nos están siguiendo a través de Radio Natividad la Radio Católica del Táchira también animarlos para que sigamos cada día abriendo nuestro corazón al amor y a la gracia de Dios a propósito del Evangelio que hemos escuchado y sobre todo de ser conscientes que Dios ha venido a este mundo para todos, que Dios no excluye al contrario, ha venido para darnos la salvación yo quisiera llamarle llamar la atención y sobre todo a la reflexión en cuanto a una situación particular que estamos viviendo nosotros en nuestra sociedad y es precisamente el tema de la depresión, de la angustia el tema también del miedo que ciertamente son situaciones particulares que vivimos y experimentamos pero escuchaba las noticias del lunes y escuchaba la radio donde el periodista narraba ciertamente con tristeza consternado puesto que ese fin el fin de semana pasado hubo varios casos de atentados de la vida la salud mucha gente atentó contra su propia vida y bueno muchas varias cosas se cometieron y un poco reflexionaba este periodista justamente que era propio de esas personas que sufrían depresiones y momentos también de tristeza y de soledad y en efecto bueno a mí también como sacerdote y como cristiano pues también como persona me llamó la atención y a lo largo de esta semana pues tuve la oportunidad digo la oportunidad porque también es una oportunidad de acompañar de escuchar también a las personas y de atender a dos familias que concretamente vivieron esta situación de la del fallecimiento de sus seres queridos y acompañar a una persona o a unas personas a la familia después de un suceso de esto ciertamente que es una situación que genera mucha tristeza mucho dolor mucha mucha angustia y creo que como sacerdote veo y tengo el compromiso también la responsabilidad sobre todo de exhortar a la comunidad de exhortarnos los unos a los otros para que no seamos indiferentes ante el dolor ante el sufrimiento ante la tristeza de muchas personas yo les propongo hermanos para que podamos y ojalá que comencemos nosotros desde nuestra propia casa y que bonito es que nosotros podamos percibir y notar el rostro de la otra persona que comparte con nosotros que podamos nosotros al menos apreciar sus expresiones corporales sus actitudes la propia vida ¿por qué? porque muchas veces las malas decisiones que se toman se van reflejando y nosotros no la percibimos primero porque como que hoy en día todos estamos cada quien en su mundo y en sus angustias y preocupaciones y en sus carreras y por supuesto en el mundo digital y a veces vivimos tan preocupados en saber qué está pasando en el otro continente qué está pasando en el gobierno X y Y y a veces lo esencial que es valorar la persona que está al entorno a nuestro alrededor a lo mejor lo descuidamos basta a lo mejor hacer memoria de la propia familia primero hoy en día a lo mejor muy poco se sientan a compartir en la mesa y si se sientan a compartir en la mesa pues cada quien con sus cubiertos y con su respectivo teléfono pues claro todo eso distrae y no permite que a lo mejor yo pudiera ver a la persona que está al frente quién es mi esposa mi esposo mi hijo algún muchacho invitado alguna persona que vino a visitarnos y bueno llegó a la hora del almuerzo bendito Dios donde comen dos comen tres y no logró captar justamente el rostro de esa persona y es allí donde nosotros tenemos que tener esa delicadeza y tener ese gesto y con mucha prudencia con mucho respeto y con mucha caridad pues también disponernos ayudar y preguntar le pasa algo le sucede algo cómo le ha ido cómo se ha sentido porque escuchando a las familias ante estos sucesos justamente manifestaban eso personas introvertidas personas con problemas de depresión personas que se aislaban personas una cosa y la otra para acá y para allá y a lo mejor llama la atención y no lo notaron no lo percibieron no se dieron cuenta yo creo que muchas cosas pudiéramos nosotros ayudar a evitar pero qué es cuál es el ejercicio que tenemos que hacer como cristianos hermanos lo mismo que hizo Jesús Jesús para darse cuenta que había una persona enferma poseída mal postrada en cama paralítico observaba se daba cuenta que la persona que estaba al frente tenía una discapacidad había una condición particular y tenía esa compasión tenía esa delicadeza de acercarse a la persona y allí comenzaba ese proceso de curación somos cristianos y estamos llamados a imitar también a Jesús ojalá que tengamos hermanos en cuenta eso el que nosotros no seamos indiferentes ante la realidad ante la humanidad y situación de tantas personas y no tenemos que esperar a lo mejor de decir yo voy para el terminal o voy para otros lugares más públicos a ver para hacerle caso al padre no hermanos basta a lo mejor darnos cuenta las mismas personas que comparten con nosotros que conviven con nosotros y por eso la tarea importante para nosotros como cristianos el poder dar testimonio de lo que hoy hemos celebrado de lo que hoy hemos experimentado ser nosotros testigo del amor de Dios compartir el amor de Dios porque suele pasar muchas veces este tipo de situaciones porque se saca a Dios del corazón pues hermanos no nos cansemos nosotros de volver a llevarle a Dios al corazón de estas personas problemas todos tenemos problemas dificultades todos tenemos dificultades todos tenemos nuestras propias cruces y todos las cargamos con esfuerzo con dedicación con sacrificio pero siempre con la confianza en Dios y así entonces como nosotros lo anotamos lo percibimos y lo asumimos con ese sentido también de esperanza de confianza en Dios hermanos hagamos que también otras personas no pierdan la confianza y la esperanza en Dios que ese sea nuestro propósito y que esa sea nuestra misión por eso decimos muchas veces voy a la misa y decir voy a la misa significa que después de la Eucaristía yo asumo esa tarea de ser misionero y que es lo que voy a hacer en esa misión anunciar lo que he escuchado lo que he recibido y que es lo que he escuchado y que he recibido sencillamente Dios que es bueno Dios que es misericordioso Dios que es perdón pidamosle a Dios que siga inspirándonos a nosotros y nos siga estimulando especialmente para reconocer la necesidad de los demás y sobre todo para que nosotros nos convirtamos en puentes también de comunicación entre tantas personas y Dios el Señor esté con ustedes y con su bendición y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desciende y permanezcan sobre todos y cada uno de ustedes con la alegría queridos hermanos de encontrarnos y celebrar este gran misterio de nuestra fe podemos ir en paz Demos gracias Señor Oh Dulce Madre Virgen María yo te ofrezco en tu tendría alma, vida y corazón ya que tanto me corte como verdadera madre guíame, guíame, guíame con ternura cuídame, guíame, guíame con tu amor cuídame con tu amor cuídame con tu amor Gracias Señor Gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Gracias Señor